Se rompió el rating, adelante maestro No volvemos a ver, soy C, Sarito, me van a ver, se la come papo Pero creo que es una imprudencia entre ustedes y sus piden en el set de noticias Papo, un momento, mira, lo tengo porque estoy asignado vía Valentín Hay que bajar el presupuesto del personal ¿El presupuesto de quién, papo? De aquí de noticias Papo, salude Un momento, chico, camarada, no tengo nada personal Mantente para que aprenda como yo soy tu gurús Cómetela, papo, estamos en la hueca Dios santo, estamos en el aire, amigos, enhorabuena Concédame 30 minutos y un chismás y le presentaré a ese país Así se hace, política como Cruz y Miñán El hombre está trabajando ahí, un rating, Dios santo Amigo, a propósito, contratamos con los bebés Denuncia, 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 el 27, próximo a la vez pilló Está la valla de... Y la balaballa, photoshop, así no Le diga a Varsovia que se le va el retoque en el photoshop Ya que no puede llevar una dieta Que se parece aburrido a la hora Así mismo es, Dios santo, Carlos Deber está en el aire cuando guste, Carlin Cuéntanos, como va todo En nuestro país, República Dominicana, contamos con el doctor Cruz y Miñán Ya que él mismo aporta a la sociedad Gracias, gracias, gracias a Carlos Deber, increíble Amigo, nos dice, nos dice, eh, 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 la tuicam Hugo, 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 Hugo 05, Hugo, estamos en el aire Dios santo, como debo de ser Por favor, cabana, mantente Me tomo mi pastillita del corazón, le diga a Varsovia Para, para prevenir el infarto Dios santo Dime, niño Dime, niño Dime, niño Dime, niño